Pasó un tiempo Saúl seguía persiguiendo a David Seguía detrás de esa unción Y David siempre huía ¿Sabes por qué huía? Porque él decía Yo no puedo dejar matar el propósito No se trata de mí, se trata de Dios Y hay tantas personas que están muchas veces Defendiendo lo suyo Y no defiende lo de Dios en ellos Cela lo que Dios ha depositado Tu salvación, tu ministerio, tu llamado Tu talento, tus dones David no se quedó Tirando piedras David se fue preparando David ya no era aquel pastor que estaba Detrás de las ovejas en el patio Ya David era un rey ungido Y se estaba desarrollando Por eso te decía que El ungimiento te ayuda A prepararte Para que tú cumplas esa asignación Y a veces Nosotros estamos subiendo de nivel Y personas alrededor están diciendo Ay ya ya no es la misma Que cuando estaba en el patio Ya ya no es la misma pastora Cuidando ovejas Ya no es lo mismo Que antes ¿Sabes por qué? Porque no están preparados Para ver como tú subes de categoría Porque si Estando David después de un tiempo En el palacio Siendo adiestrado Porque Él no comenzó Con armaduras No sabe usarlas Pero si tuvo que aprender A pelear con ellas Que me está diciendo pastora Que donde tú estás No es el lugar En donde Dios te está mandando Que siga usando Lo que está en tus manos Mientras Dios te está preparando Para un nuevo nivel Porque a lo mejor tú estás en un patio A lo mejor tú estás apestoso A lo mejor tu condición No es la más apropiada Ahora mismo No es la apropiada Para un hombre Que está viendo Lo que está frente a sus ojos Pero es apropiado Para el Dios Que te está esperando Porque aunque había Muchos hermanos En una mesa Jehová dijo No son ninguno de ellos Manda a buscar El que está detrás Porque hay un puesto En la mesa Que no ha sido ocupado Porque ninguno Son ungidos Por más que quiera Mostrarse mejor que tú Lo que Dios tiene Está sellado Está guardado Está cubierto Está asignado Con tu nombre